La flor de Cempasuchil, en la mayoría de los hogares mexicanos, fue uno de los símbolos más importantes que adornó las ofrendas del Día de Muertos. Pero una vez pasada esta celebración y con el objetivo de darle un segundo uso a esta flor, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México dispuso 29 centros de acopio para reciclar estos ejemplares, las cuales pasarán de un proceso orgánico para convertirlas en compostaje, abono natural, con el propósito de mejorar la fertilidad de la tierra. En un recorrido de Canal 6 TV preguntamos a la ciudadanía qué hacen con la flor al terminar las fechas de temporada, y su opinión sobre los centros, y esto fue lo que nos comentaron. Normalmente la pongo en la basura orgánica. Se me hace como muy padre que se le pueda dar una, pues, se puede hacer algo con lo que ya estamos desechando, ¿no? O sea, algo que es de temporada y algo que está muy padre, ¿no? O sea, como que la tradición tenga un efecto posterior, ¿no? Algo, producción algo padre. Mi opinión me parece muy bien, porque así ya nada más la tiras y se marchita, se pudre, y ya no le das otro, este, pues sí, que le pueda dar otro uso para que no se tire, no sea un producto. Creo que son muy importantes, terminando las dos ciudades, normalmente siempre ves que está todo tirado, regado, o termina en la basura, entonces esta iniciativa está muy buena para nosotros. Los centros para reciclar las flores de Cempasúchil, en la Ciudad de México, se encuentran en seis alcaldías. Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco, Venustiano Carranza y Gustavo Madero. Para consultar los recintos y ubicaciones, puedes hacerlo en las redes sociales de la CEDEMA. Reparto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.